Bruno Valdés ingresó en la final de la Copa Libertadores. Fue bastante extraño, pero más raro es escuchar el motivo de la misma voz del futbolista. Después quisimos llegar a los penales y no se pudo. Sí, sí, entré de nueve. Lo que pasa es que ahí en los últimos minutos el profe miró para atrás y yo tenía una gana inmensa de poder entrar. También no teníamos ya delanteros en la parte del banco y le dije al profe si tenía los últimos diez y me podía meter nueve para buscar los centros. Tenía yo mucha confianza en mí y lastimosamente no se me quedó ninguna.